¡Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde! Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. ¡Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy! ¿No os parece? Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a medio centro atacante, lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡El partido está en juego! ¡La manda arriba! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Y ahí llega el pase! ¡Dispara! ¡Una muy buena parada! ¡Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro! ¡Hacen lo posible por alejar el peligro! ¡Abre el campo! ¡Y le busca el remate! ¡Demasiado lejos! Justo delante de la portería y la falla, pero qué desastre, mal jugador en mi opinión, ¿eh? ¡Bacalá! Busca una buena jugada, lo zano... ¡Y devuelve el balón al centro! Vuelca hacia la derecha. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Guanyama. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. David. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. Alan. Guanyama con un buen robo de balón. Buena jugada. Busca una buena jugada. Guanyama. Desde ahí pueden llegar arriba. Avanza por el centro. A ver. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¿Qué forma de irse? Bien. Intenta buscar el centro. Se prepara para el disparo. Interviene. Y la para. Aplauden el paradón del portero. Está claro que se lo merecen las tajadas. Bárbara, bárbara. Salta con potencia. Salta con potencia. Y remata. De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. Les falta todavía un poquito de ritmo. Eso está claro. Pero están consiguiendo enlazar buenas jugadas de ataque. Guanyama. El portero se hace con ella. Un pase realmente fuerte hacia arriba. Juega hacia la banda derecha. Lozano. O están por retrasar esa pelota. A ver. La ha dirigido de maravilla. Buena posición para él. Mete el pie. Y consigue lo que quería. Y la juega hacia la izquierda. No ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le he pegado con mucha precisión. Decide mandarla hacia adelante. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y el Inier le pita fuera de juego con todas las de la ley. El portero la manda lejos. Madón para arriba. ¡Eso es saque de banda! Y vuelta a empezar. Es que no podían hacer mucho más. Se quedaron sin opciones. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy técnico. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Pues a pesar de lo que diga el marcador, ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones. Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso, antes o después, entrará alguna seguro. Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Y el balón vuelve a rodar. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla. Pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. A mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. Vuelca el juego a la banda derecha. 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 Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! La defensa debe replegarse ¡Esto huele a contraataque! ¡La juega hacia la derecha! ¡Alan! Ya llevamos casi dos tercios de partido y el marcador se mueve menos que los precios Quiere subir el ritmo ¡La pone! Intenta despejar la pelota A ver... ¡Y prueba uno! ¡Ahí busca hacer daño! ¡Dentro del área! ¡Prueba el disparo! ¡Y lo ve de dentro! ¡Gol! ¡Esto huele! En cuanto han recuperado la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para evitar una escuadra contra él ¡Ahí se rompió el candado! ¡1-0! ¡Ahí se rompió el candado! ¡1-0! ¡Ahí se rompió el candado! ¡1-0! Balón en largo Y llega tiempo para despejar Huelca el juego hacia la otra banda El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Balón para arriba Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué buen juego de pies! Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 Abre el juego a las bandas ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Debe colgar el balón al área! Y la juegan hacia atrás Ahora que tiene el balón puede crear una oportunidad de gol Logra despejarla Busca una buena jugada ¡Fuerza! Decide jugar por la izquierda Llegamos al final Este 1-0 Se hace con ella ¡David! Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Y consigue recuperarla Estamos en los últimos compases del partido Tienen que darse prisa ya Decide mandar hacia adelante Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones Y el balón llega hasta él ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Ha conseguido despejar la bola ¡Va a marcar! ¡No pita a final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos Y este solitario gol Vale su peso en oro No han estado precisamente sobrados de cada puerta Pero ese gol en la segunda parte Ha acabado siendo absolutamente decisivo Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias Siempre es un placer trabajar contigo Gracias 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 Gracias